La tiene ahora Babosi, están iguales, arranca Federico Cortina Dilligar, Federico Schmidt, lo van a buscar a Alejandro, no hay, vino para Babosi, arranca, quebró, capó, soltó a la derecha, y ahora Morales, lo cierran, Alejandro, ayayay, 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 erró, pelean afuera, la tiene Atena, corre Cambón, solo el oriente, gol de bastón, de bastón, de bastón, de bastón, de bastón, doble, 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 pasa Atenas insólito, pasa a ganar Atenas, apareció una rebeldía, señores, apareció unas ganas de por lo menos irse con la cabeza al alto del Palacio, Aguada se confió, y ahora, aunque ustedes no lo crean, Atenas gana por un doble, y quedan 1.20. Y puede correr la cancha, algo que le costó un montón en el primer tiempo, hay un notable partido de Juanchi Cambón en el final, y de Biliano Bastón, que también había sido muy parejo, llega Bastón por la calle central, Atenas lo da vuelta, es increíble, perdida por 21, en el tercer cuarto, entró 19 atrás, 19 atrás, por un parcial de 35 a 14 en este cuarto. Están ganando en el medio, estamos fritos, picando en el medio, estamos fritos, el tema es jugar, hay que tirar, ponerla, jugar picarrol, cambiar el lado, jugar sobre picarrol, aclaro, si lo forzamos con la presa de él, se va a poner en espalda al oriente, a sacar como siempre, vamos a tratar de ponerlo ahí jugando el picarrol, arriba, con el grande que esté, aclaro, generalmente vienen dos, entonces hay que ser capaces de ir para atrás, amagar pase, pasar la niña y jugar de otro lado. ¡Vamos, muchachos! Y Goves le devolvió gentilezas a Trubil, le ganó por uno, 90 a 89, así como había ocurrido en el primer partido de la temporada, donde Trubil le ganó a Goves. Bueno, primer final de la noche, ganó Trubil. Goves. Perdón, Goves. Y ahora el otro que me dijo usted, todavía no, Moemio Tabaré estaba parejo. Va a sacar a Guada, déjeme, a Guada con la bola, la pide Leandro, ahí va Guada, recibe Leandro, el oriente que lo marca, lo puede faulear, wow, qué tontería del oriente, pero es una cosa, usted sabe que no lo puedo creer, ya este muchacho, a mí me va a tener que conquistar, porque estas cosas no se pueden permitir. Lo que le costó a Tera pasar, recibe Leandro en el círculo y lo faulea. Sí, porque una cosa, a ver, yo tengo que ir un metro hacia atrás, un metro hacia atrás, y es que él maniobre, y que él vaya a buscar, pero arriba está yendo a buscar lo que él quiere, está yendo a buscar lo que él quiere que esté de tiras libres. Un sólito, un sólito por el lado que se lo mire. Y Leandro ya hizo lo que tiene que hacer, la mandó a guardar, puede empatar a Guada ahora, 1'16 para cerrar. Viene García Monales, para empatar a Guada, ¿sí o no? Y empata a Guada, 81 iguales, sale Atena, la tiene Bastón, Bastón a Cambón, 1'10 para que termine. La sube Cambón, lo marca Leandro, cruzó Cambón, la pide Villegas, recibe, Villegas contra Babosi, toma espacio para jugar, viene Villegas, atención que va a arrancar, Villegas arranca, un giro, un freno, otro giro, a Cambón, le quedan 5, de la mitad de la cancha, Cambón, ¡sí! Triple de Atenas, increíble. Notable, Juanchi Cambón, porque se iba a la posición, Leandro lo miró, no le puso la mano arriba, y Cambón le permite a Atenas 3 de ventaja. Ahora 45 segundos, viene a Guada en problema, cayó un hombre, la tiene Leandro, amaga, se levanta Leandro, forzado, erró, la busca Dilligar, a Morales para empatar, erró, va a todos, Leandro cayó y la perdió, falta, de Johnson, de Johnson, libre para Guada. Tiene sangre en Loriente, va a tener que salir. 35 con 5, Atenas ahora por 3, tiene 2 libres a Guada, dígame. Bueno, ahí está el corte de Iván Loriente, que va a tener que salir en este momento para que lo atiendan, Leandro va a tener 2 libres, se puede poner a 1, pero Atenas va a tener la posición, con 35 segundos por jugar. Pero van a quedar 2 posiciones. Claro, van a quedar 2, una para cada lado. Ganó Tabaré, 78 a 73 de Bohemios. Bueno, señores, ahí está la jugada, allí en la cortina recibe el golpe. Ahí se lleva el golpe. Pero yo no veo ninguna intención de Leandro. Y después Leandro, en vez de revertirla para Vagosi, termina tirando mal parado. Sí, pero él quiere sacar la falta de Johnson, de 3. Después Johnson carga arriba, ¿no? Bueno, amigos, Leandro tiene 2 libres. Atenas gana por 3 puntos. Quedan 35 con 5. Viene García Morales, el primero. Atención, para Guada. Sí, señor. 84 a 82. Segundo libre para Leandro. ¿Qué partido se hizo en el final? ¿Quién lo iba a pensar? Ni el más optimista de Atenas, ni el más pesimista de Guada. Pronto Leandro. Segundo libre. A ver, a uno se puede poner. Y se pone y sale Atenas, sale Atenas. Juego a Cambón. 34. No lo cortan. Saliendo Cambón. Un punto arriba, Atenas. Cambón que la maneja. Leandro que lo obstruye. Balón para Villegas. Ahí está la usina. Generador de básquetbol. Villegas con ella. Vamos y lo marca. Villegas busca el gol. Va a arrancar Villegas. Arrancó. Giró. Frenó. Tiró. ¿Qué pasó? Falta antes. Falta de Babosi. Cuarta de Babosi. Libre. Paso de Atenas. Que si mete los dos, obligará. En 16 segundos y cuatro décimas, Aguada el triple. Totalmente, yo creo que acá Villegas la agarró para él, maniobró él y quería que lo cortaran a él. 3 de 7 el libro de Villegas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Villegas. Momento caliente. El primero de El Boricua. Sí, 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 es un doble, es un doble. Si mete este, está diciendo el Juanchi que hay que cortar, eh. Si mete este, el Juanchi dio la orden. Está perfecto. De cortar para que no haya triple. Villegas. Hay que ver a quién cortar también, ¿no? En qué momento. Viene Villegas, Villegas, viene Villegas, sí. Un triple. Minuto de Aguada. 16 segundos. Gana por tres Atenas. Minuto de Aguada. A ver qué planifica Espíndola. A ver qué planifica el señor Yaquinda. Lo que va a planificar Espíndola seguramente es ponerla rápido en cancha. Buscar un doble rápido. Yo no creo que apueste a un triple. Tiene que jugar un doble rápido y después tratar de cortar. Eso es lo que va a buscar o recuperarla. A ver si puede Atenas de repente perderla en la salida. Vamos a ver qué es lo que diagrama Javier en estos 16 segundos. Vamos a intentar esto. Van a querer cortar abajo. Si corta, corta enseguida. Si me tengo que cortar enseguida. Vamos. Si no cortan de primera, vamos a intentar un rompimiento para más en la opuesta. Vamos. Con este borde, si bien. Saca a Pablo. Saca a Pablo. Te vas primero, mono. Y viene Leandro Recibir. Se Leandro Recibir. Rodrigo Salí, lejos. Aclaro. Tenemos Leandro Rodrigo. Vamos. Bueno, ahí estaba Javier Espíndola. Es bueno recalcar, Alberto, que esta reacción se da sin Blackstone, sin Klerici. En un momento que perdía por 19 entrando a jugar el último cuarto. 40-18. 40 puntos le pone Atenas a Guada en el último cuarto. Pocas veces visto en la Liga Uruguaya entre cualquier equipo 40 puntos. Pero se va a 46 en 30 minutos, Atenas. Bueno, se ve que va a jugar a Guada. A ver qué es planifico. Espíndola gana por 3 puntos, Atenas. Vuelve a la cancha al oriente para tomar la marca de Leandro García Morales. Momento de emociones. Transmite BTV con la producción de Tempe. Y juega a Guada. Pierde por 3. Morales lo busca a Leandro. Lo va a recibir Leandro. Recibió Leandro. Ahí va Leandro. No juega para Smith. A Leandro de 3. Leandro de 3. No puede. Cambió a la izquierda. Puede ser el empate. Va Babosi. Sí, sí. Empató a Guada. No cortó a Atenas. Minuto. Empató a Guada. No cortó a Atenas. Tremendo movimiento de bola del campeón. Y Babosi en una esquina. La pudre. La pudre desde 3. No corta a Guada. Cambón decía. Hay que cortar. No cortó a Atenas. Perdón. Y a Guada empata el juego. Bueno. Tiró suelto. Solo. El mono Babosi de la izquierda. Aparte hay varios momentos para cortar. Mirá. Creo que ahí es uno con Smith. El otro es una vez que Leandro. Tiene la pelota. Y que no está tirando de 3 puntos. Ahí lo podían cortar. Permitieron el pase extra. Para que el mono Babosi. La coloque de 3 puntos. A favor de Atenas. Le va a quedar 9 segundos. Pero ya no es lo mismo. No entra con un punto de ventaja. No debió pasar por esta situación Atenas. Tuvo dos chances en la defensa de poder cortar. Inmediatamente traemos a Juanchi. Opción 1, opción 2. Ok. Es decir. Es decir. Es decir. Es decir. Es decir. Es decir. Qué momento señores. Qué partido nos regalaron. 86 iguales. 9 con 4. Sacará Tera que pone en cancha a Zavalla. Frío como un hielo. Por más que estamos en verano. Frío como un hielo. Todavía no es verano. Sacará Zavalla. ¿Quién se mueve? Viene a buscar Villegas. Lo están tomando. Zavalla para quién. Zavalla Johnson. Mal pasada. Arroba Guad. No se puede creer. Y foul. Y foul de Atenas. Pero hay que poner a Zavalla. Que está en otro planeta. Señor Jaquinta. Qué barbaridad. No se puede creer. Le dije frío como un hielo. Y lo pone a sacar la pelota del partido. Esto es increíble. Después hablamos los jugadores. ¿Y lo técnico qué es, señor? Pero qué barbaridad. No se puede creer, Guizá. Sí. Un riego enorme. El pase que elige aparte Zavalla. Zavalla tenía a Alberto al lado de Villegas. Sí lo miró. No lo vio. No lo vio. Lo tenía mucho a Villegas. Apostó un pase largo. Hay un gran mérito de Dilligar. De cómo anticipa. Cómo la roba. Y vos fijate. De un partido que tenía ganado Atenas. Ha pasado de todo. Vamos a ver Dilligar con los líderes. No. Jaquinta es inexplicable. En un partido caliente que trae. Ponés a uno que está afuera mirándolo. Va a sacar. Y saca mal. Qué de película esto. Viene Dilligar. Son dos y mete uno. Puede ser. Dilligar. Punto de Aguada. Pasó por uno el campeón. Viene Dilligar con otro. Tiene siete con cuatro Atenas para responder. Señores. Aguada es duro de verdad. Este Aguada es duro de verdad. Lo tenía ganado. Lo tenía perdido. Y ahora parece que se lo lleva. Viene Dilligar. El segundo. ¿Qué tira Rar? Pasa el rebote, claro. Ahí va Dilligar. Metió los dos. Atena. Villega. Arranca. Cinco. Cuatro. Tres. Va Villega. Demoró. La va a tirar. Tira una pisa. Aguada. Aguada. Increíble. Aguada. 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 El campeón. El campeón. El campeón. Aguada. 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 Señores. Estos son los motivos por los cuales este equipo es campeón. Porque cuando tiene que ganar, gana. Porque cuando viene bien, gana. Cuando viene, más o menos gana. Y cuando viene de nalga, como ahora, agarra también. Así son los campeones. Aguada por un doble. 8-6, 8-8. Extraordinario triunfo Aguatero. Con errores en Ateras. Al cierre. Para mi gusto. Inexplicable. Dígame. Totalmente, Alberto. Porque había hecho un esfuerzo enorme de levantar 19 puntos en el último cuarto. Porque se puso un juego. Porque había pasado por tres. Y porque en el final comete un montón.